¡Suscríbete! ¡Gracias! Tengo un manualito, por favor. ¿Cómo quieren hacer caso? Miren que desde ya nos dicen gente que no se les acaso desde ya. Vamos a comenzar con la última unidad. Vamos a comenzar leyendo aquí en la página 40 5 40 16 22 22 23 25 25 25 25 26 Gracias. 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 Cuando los elementos como el carbono, el hidrógeno y otros se combinan en el oxígeno, por ello se queman y forman compuestos. Los compuestos son combinaciones de elementos que han ido unidos por cambios distintos. Los científicos estudian las propiedades y transformaciones de la batería. La batería es cualquier cosa que ocupa espacio y sucede más. La masa de un cuerpo es una herida de su inercia, es decir, su resistencia a un cambio en su estado de movimiento, reposo o en movimiento. Por ejemplo, una pelota de tenis que se mueve a 180 kilómetros por hora cambia fácilmente de su velocidad con una brisa suave, en tanto que esto no sucede como un camión. En la unidad 1, claramente la masa del camión es mucho mayor que la de la pelota de tenis. En la unidad 1 se estudió que la calidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. El término peso se refiere a la fuerza con que un momento es atraído al centro de la tierra. Como el peso es una fuerza en el sistema internacional, su unidad es lipto. Esas dos propiedades están relacionadas mediante la segunda ley del movimiento delismo. Porque F es la fuerza neta que actúa sobre el objeto, M es la masa del objeto y A es la aceleración. Del mismo de acuerdo, de acuerdo a esta ley del peso de un objeto es, donde es la aceleración debido a la gravedad, la determinación de la masa de un cuerpo. Un proceso que curiosamente se llama pesada, que hace por comparación con cuerpo de masa conocida en un aparato llamado balanza. Gracias. 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 Condensación. 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 Ok. Continuamos. ¿Dónde vamos? Por aquí vamos? Sí. Por aquí vamos. En la figura 19 se ilustran los cambios de fase que ocurren al calentar la presión normal del hielo a menos 5 grados centígrados hasta vapor a 110 grados centígrados. En la etapa 1 se tiene hielo a menos 5 grados centígrados. La temperatura se incrementa y el proceso de fusión comienza a llegar a 0 grados centígrados. Etapa 2. En la etapa 3 todo el hielo se ha fundido y note que la temperatura se ha mantenido constante en 0 grados centígrados durante el cambio de estado. Al proseguir el calentamiento la temperatura se incrementará manteniéndose en la fase líquida. Etapa 4. Hasta llegar a los 100 grados centígrados en donde se inicia el cambio de fase a vapor. Etapa 5. Durante el cambio de estado de vapor de nuevo la temperatura se mantiene constante en 100 grados centígrados hasta que desaparece toda traza de líquido. Al continuar con el calentamiento el vapor de agua incrementa su temperatura. Etapa 6. Bueno, puede ver ahí abajo. Vamos con propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Específicamente dos categorías. Las propiedades extensivas que dependen del tamaño de la muestra. Y las propiedades intensivas que son independientes del tamaño de la muestra. La masa y el volumen son ejemplos de propiedades extensivas. La densidad. El punto de fusión y emisión son ejemplos de propiedades intensivas. A la vez de propiedades de las sustancias también se hacen distinciones entre propiedades físicas y propiedades químicas. Una propiedad física se especifica sin hacer mención de otras sustancias. Todas las propiedades hasta aquí mencionadas son físicas. Por otra parte, una propiedad química manifiesta alguna acción recícola con otras sustancias. Por ejemplo, se dice que el sodio es muy reactivo con el agua. La reactividad es una de las propiedades químicas que se refiere a la tendencia de las sustancias a producir una reacción química. La densidad. La densidad se define como la masa de una sustancia que contiene el abominador 1. La densidad varía con la temperatura. Debemos reconocer que hay sustancias más pesadas de otros. Por ejemplo, un metro cúbico de agua contiene 1.600 kilogramos de agua. Y un metro cúbico de mercurio contiene 13.600 kilogramos de mercurio. Obviamente, el mercurio es más pesado que el agua. En fin, las unidades de la densidad son kilogramos de un metro cúbico de mercurio. En la práctica se utilizan las comunidades que se utilizan el abominador a cuatro grados. Un grado cúbico. Un grado cúbico. La densidad, densidad relativa, densidad relativa, no hay cantidad de criminal, de evidencia, de sí, de dignidad. de otras sustancias que se toman de referencia para los que se toman al agua a 4 grados se termina como de referencia para los que se toman el aire como referencia así, necesitarle a la sustancia Ok, por aquí vamos Peso específico el peso específico de una sustancia está definido está definido como el peso de la unidad así para el agua como mil kilogramos de agua peso, mil kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado el peso específico es de 9.800 newtons sobre metros cúbicos es decir un metro cúbico de agua pesa 9.800 newtons matemáticamente el peso específico se expresa mediante la ecuación calor específico el valor específico es una propiedad intensiva y se refiere a la cantidad de energía que se requiere suministrar o extraer a un kilogramo de sustancia para variar su temperatura en el quélmico el valor específico del agua esta propiedad explica en parte a la facilidad con la que una sustancia se calienta o se enfría al comparar los calores específicos del agua líquida al aluminio notamos que el agua tiene un calor específico relativamente alto los dos metales se calientan o se enfrían más rápido que el agua quien se enfría más rápido el aluminio o la plata la ecuación que se utiliza para calcular la cantidad de energía que un cuerpo absorbe o expulsa al cambio de temperatura es donde Q es el calor absorbido más o eliminado menos donde M es la masa de las sustancias C el calor específico y el cambio de temperatura por ejemplo vacunar el peso el peso de objeto que tiene una masa de 5 de 5.1 kilogramos 5.1 kilogramos ¿qué pide el peso? no, cierra cero 5.0 voy a contar yo no es que esté sordo pero he perdido la audición en todas las empresas le van a pedir que cumpla las normas de seguridad industrial yo siempre quise ser un buen empleado le conté que hay que cuidar la familia hay que mantener hay que ponerse la fila 1 para que lo tomen en cuenta y le den un par de pesos yo quería que Darvin a veces no tomaba en cuenta mi propia seguridad industrial me dijeron me explicaron en las carreras técnicas en el bachillerato allá por el cuarto o quinto trabajo cuando pasea de la maquina me entré a una planta donde había dos mil máquinas de arquitectura que la primera expresión era un subido enorme de dos mil máquinas trabajando me dijeron que ocuparan los tapones que ocuparan las mascarillas yo no no lo usaba todo el tiempo porque yo manejaba de 60 a 100 personas a mi cargo entonces cuando tenía que platicar con la gente me escuchaban mucho usaba tapones la mascarilla también para hablar con el tiempo después de haberme salido muchos años después muchísimos años después de repente mi hijo me decía papá está muy alto el volumen de ahí mi esposa me decía listas me las devolvieron con eso me di cuenta que perdí un poco la audición me lo dijeron que no hice tarde yo antes jugaba a Baceport cuando trabajaba en el área de metal mecánica me acuerdo que nos pusieron a trasladar ciertos ciertos activos y en ese entonces estaba de su edad andaría quizás por los 22 años estaba más fuerte pues mi conductura siempre estuvo fuerte vengo yo trasladar las cosas y quedar bien con el jefe porque le burguía agarré una caja con una cadena otra caja con otra cadena póngale 80 o 90 libras en cada lado y ahí va por no dar la gran vuelta a la planta quise pasar al centro y había una tubería cuando levanté mi pie y pivoteé me lastimé la espalda yo creía que solo había sido de un vago sin embargo los discos me los habían huido resulta que estoy lesionado ya no puedo jugar más peor como ellos conté esto para que las normas de seguridad y la seguridad las tomen en cuenta en cualquier profesión si es comida si es electricidad si es agua lo que fuera degradamos nuestra integridad física nuestra integridad física me ha llegado a los 40 ahí me veo tecana tengo 39 parte de trabajo bajo presión el trabajo bajo estrés te consume como no tenés idea aprendí hasta muy después donde el trabajo queda y la vida continúa pero yo siempre fui como quería trabajo quería crecer quería subir quería ganar más siempre mi trabajo lo ponía en la familia y bien pero eso solo alguien que lo ha vivido lo puede dar pero bien así que a veces usted me dice las cantidades y yo pues tengo que buscar no es que sea sordo pero está sentado y a veces cuando está leyendo la persona usted no oye directamente lo que está leyendo aquella persona es por la posición y donde va el sonido si al ganar está más un poquito más duro logra entender 5 puntos cuánto 5 si usted dice 5 solo es la misma cantidad ¿peso? 5 ahí está ¿volumen? ¿no me lo da? ¿y qué quiere? calcular el peso y el mismo peso dice que peso peso no es lo mismo que masa si yo le puedo decir ¿cuánta masa tengo? no es lo mismo cuánto peso tengo decía que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo mi masa no va a cambiar aquí o en la luna es la misma cantidad de materia pero mi peso sí el peso se encuentra multiplicando la masa por así es la gravedad donde se encuentra tengo los 5 kilogramos por la gravedad de 9.8 metros sobre el segundo cuadrado ¿cuánto es? son 49 kilogramos metros kilogramos metros perdón kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado y a estas 3 unidades se le llamó Newton puede estar diciendo 49 kilogramos metros sobre el segundo cuadrado y mire ¿por qué me pesan en kilogramos o cuántas libras pesan? con libras fuerza es lo que nos dan dos libras más pero también algunas maquinitas hay en los centros comerciales y nos dan más hay que ver que no están dando vale seguimos ¿qué más pide? el otro ejercicio calcule la densidad de una manera que tiene una masa de 15 gramos y la teoría decía que densidad si quieren con qué símbolo quiere que trabaje con este o con este que diga densidad el libro tiene esto pero para que no se confunda si quieren voy a decir que D densidad dice que la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen por unidad de volumen ¿se acuerda ayer que le dije que si yo fui a perdón a la llanta la empezaba a lijar hasta llevarla al tamaño de una partícula polvo polvo de llanta tenía tres materiales la parte abulada la fibra y el alambre que va en medio de la llanta pero si esos tres componentes yo los pulverizo era la palabra que me estaba buscando los tengo que separar con un imán separo el metal pero la fibra con el con el parte abulada necesito separarla y si yo veo los dos granitos del mismo tamaño aproveche la densidad la fibra es menos densa y puede flotar si le meto aire comprimido abajo tiende a flotar la fibra y ya solo la extraño y como el hule es más pesado va a quedar abajito y ya solo va a ir caminando para eso me sirve saber de densidades bueno ¿y qué dice el ejercicio? bueno 26 kilogramos 25 gramos y el volumen 6 centímetros cúbicos vale centímetros cúbicos y de tal y ahí es su densidad las unidades son gramos sobre centímetros cúbicos me lo pudiera dar en kilogramos metros cúbicos me lo pudiera dar también busquenme por favor la densidad del agua está por ahí no está en esa página no está en la otra no la cojo porque ya lo siento mire la densidad del agua en la página 45 me la puedes dar en kilogramos sobre metros cúbicos y eso es mil me lo puedes dar en gramos sobre centímetros cúbicos y eso es uno fíjense que centímetros cúbicos es lo mismo a decir ml cuando le damos una cucharadita de agujarame a un niño ¿de cuánto es la cucharadita? pero ¿cuánto es? ¿cinco? si le está dando cinco ml a un niño con una cucharadita le está dando cinco centímetros cúbicos es lo mismo es lo mismo ¿qué otras unidades tenemos? un kilogramo sobre litro no, siempre de la vale ok ok eso que suena es porque tenemos que ir A B A los dejo leyendo por favor la última paninita y nos vamos a ir a los ejercicios más fuertes que esos esto es casi el 60 70% del parcial de mañana por favor no por favor no 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 hay todo mucho lo Gracias. 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 Vamos a ver. Ya. Llegamos ya a los ejercicios para los más fuertes. ¿Cuáles dos? Dice cubos de la misma masa y tamaño de 5 metales sustentos en aluminio, pobre, zinc, hierro y plomo. Ah, ya directamente en los ejercicios. Sí. Déjame responder. Por eso. Se calienta casi cada dos centígrados. Se coloca todo el cubo de hielo. ¿Cuál fundirá a hierro a mayor posibilidad? ¿Se puede decir los nombres nuevamente? De los materiales. ¿Aluminio? Aluminio, cobre, zinc, hierro y plomo. Dígame por favor el calor específico de cada uno en los anexos. ¿Dónde está? Aluminio 0.22. ¿Qué? Las unidades. Calorías. Calorías nada más. Calorías entre gramos por grado Celsius. Calorías entre gramos por grado Celsius. Grado Celsius. El siguiente. 0.093 ¿Pero debería sobre el grano? ¿Sí? 0.092 ¿Un cero más o ya no? No, 0.5 ¿Es hierro, no hay hielo? ¿Hilrógeno? 0.103 0.103 ¿Hielo? 0.103 ¿Es hierro? ¿Es hierro? ¿Es hierro? ¿Es hierro? ¿No? 0.003 ¿Es hierro? ¿Pero sabe que? ¿No? ¿Es hierro? Ahí están los valores específicos. La respuesta está... ¿Qué es el calor específico? ¿Qué es el calor específico? ¿Qué es el calor específico? La respuesta está en saber qué es el calor específico. ¿Para qué me puede interesar? Les hago un ejemplo. Yo puedo meter mi almuerzo a la refri porque no tuve ganas de almorzar una sopa de pollo. Pero la sopa la puse en un recipiente de Pyrex plástico. ¿Cuándo es Pyrex? ¿Qué es? El Pyrex de vidrio. El Pyrex de vidrio. Metí la sopa. Una parte en eso. La otra parte la metí en una... En un bol de acero inoxidable. Y el otro lo metí en un recipiente plástico. Bien. Metí tres cosas. Un poquito de sopa en Pyrex de vidrio. Un poquito de sopa en acero inoxidable. Un poquito de sopa en plástico. ¿Cuál de esos tres metales cree usted que puede enfriar rápido? ¿Tres materiales? Tres materiales. El vidrio. El de acero. El de acero. El de acero. El de acero. Acero, vidrio y plástico. Acero. Acero, vidrio y plástico. Sí. Ok. Todo eso que ustedes lo saben porque lo han observado, tiene que ver con la propiedad de poder absorber o ceder calor rápido. Volvemos a ir a la teoría. Por ahí estaba en la paginita. En la pagina cuarenta y seis. ¿Qué dice? Me lo lee otra vez, por favor. En el calor específico. El calor específico es una propiedad intensiva y se refiere a la cantidad de energía que se requiere suministrar o extraer a un kilogramo de sustancia para variar su temperatura en un kelp. Ahí me quedo. La cantidad de energía que yo le tengo para subirle un grado de temperatura, ya sea al vidrio, o al acero inoxidable o al plástico. Cada uno necesita con poquita energía va a subir rápido un grado. Otra puede necesitar mucha más energía para subirle un grado. De eso se refiere. La cantidad de energía que se necesita para subir un grado de temperatura, un gramo de ese material. El calor específico del agua es 4.184 joules por kilogramo por kilo, igual a una caloría por gramo por kilo. Si quiero saber el calor específico del agua, lo puedo saber en joules o en calorías. Si en joules es 4.186 o 84, no sé. Joules sobre gramo grado Celsius o una caloría sobre gramo grado Celsius. En las dos unidades. ¿Qué más dice? Esta propiedad explica en parte la facilidad con que una sustancia se calienta o se enfría. Al comparar los calores específicos del agua líquida, aluminio y plata, notamos que el agua tiene un calor específico relativamente alto. ¿Cuánto tiene el aluminio? 0.217. Voy a ver, solo para ver. El agua dijimos que era una caloría al kilo. Sí, una. ¿Y el del aluminio? 0.217. Mientras este es un entero, uno, este es completo, este es menos, 0.22 apenas. ¿Qué dice del aluminio comparado con el agua? ¿Los tiene más altos? Sí. Ya vimos que es más alto. ¿Qué más? ¿Y por lo tanto qué pasa? Los dos metales se calientan o se enfrían más rápido que el agua. ¿Quién se enfría más rápido? ¿El aluminio o la plata? Sí. Ok, todo está. Agarro un gramo de esto, agarre un gramo de esto, un gramo de esto, probablemente cambien los tamaños. Si le quería subir un gramo de temperatura, supongo que estamos en temperatura ambiente ahorita a 28. Yo lo quise llevar a 29 grados, 29 grados, 29, 29, 29. A este le tengo que meter 0.22 calorías, a este le tengo que meter 0.093, a este 0.092, y así sucesivamente. Solo observando. ¿Cuál de todos estos es el más grande? 0.10. Ok. Este es el que necesita más energía para subirle un gramo. Y el que necesita menos, que se va a calentar súper rápido, ¿cuál es? 0.031. ¿31, verdad? Sí. 31 milésimas. Este con poquito, rápido va a subir su temperatura. Pero al mismo tiempo se va a enfriar. Así como se calienta, sí se fría. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál sería entonces? Pues el que pide el ejercicio. ¿Cuál tendría al hielo a mayor continuidad? . . . . . Marcos dirán hielo parece ya está bien explicado ahí está lo que me digan ustedes ¿cuál es? vale no se las voy a dar ya les enseñe como pescar ahí nada más es de análisis bombea esa sangre porque así viene el parcial de mañana aquí no es lo mismo que viste ya hice los exámenes de matemática no es exactamente igual a lo que viene allá piense y díganos ustedes yo creo que para mí es el aluminio porque se tardaría más tiempo o sea se tardará más tiempo en calentar pero se tardará más tiempo en enfriarse ahí está el último en enfriarse va a ser el que costó más en calentarse el plomo como así fue rápido que se cayó así en el enfrión se enfrió rápido hasta ahí llegó mientras otros van a seguir calentitos y se van instalando van a ir bajando el cubo de hielo ahí está la respuesta ok ok cuál otro de esos veamos más ejercicios porque yo me los puedo echar todos pero véanlo traten de hacerlo es más reúnanse si quieren no pueden trabajar individual y en vez de echarse los ejercicios la teoría la dejamos de no, no, no comience con la teoría y después comience con el ejercicio reúnanse muchachos no, no, no no, no, no no, 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 no ¿verdad? sí vengan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es? ¿Cuántas calorías? ¿Cuál es la fórmula de energía? cuando la tiene en la fórmula 34 la tiene en la fórmula 47, la temperatura square La matéria. La teníamos en la 46, abajo del calor específico menciona. La ecuación que se utiliza para beta La cantidad de energía es una Q, una masa, una C minúscula, para que no la confundan con grados Celsius. Los grados Celsius siempre traen un pequeño cero acá. Este es el calor específico. Por un delta T. Cuando hablan de un delta T y hacen más, en la página 47, delta T, habla de temperatura final, de temperatura inicial. Página 47. ¿Puedes decirle a la página 47, por favor? De la delta T. Allá hay un error. Allá hay un error. A ver si lo ven. Lea el ejercicio de la 47. Se tiene, ¿qué dice? Un hito de agua. Ajá. Se calienta hasta 50 grados. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Recule la cantidad de energía que se... Ok. Le damos la solución. Va a ver que en el ejercicio ya resolviéndolo hay un error. Pues sí, vamos. La solución, lea, ¿ve? La solución va a utilizar... Ok. Coincide... Coincide el ejercicio... Coincide el ejercicio del delta T. ¿Cuánto me decía que era la temperatura inicial aquí en el... 20. 20. ¿Y el final? 4.50. 50, ¿verdad? Tendría que dar... 30 grados. Tendría que dar 30. ¿Y Dios? 20. Ahí hay un error. De dedo. Por eso, ahora sí sabemos que son los delta T. En los ejercicios me pueden dar ya. De una vez este valor... ¿O me pueden dar el inicial y el final? Vamos a ver. ¿Aquí ya me dan de una vez ya este valor o qué? ¿Vámonos al ejercicio 3? Voy a cumplir. Vamos a cumplir los datos. Díctame los datos del ejercicio 3. ¿Cuántas calorías se requiere para aumentar la temperatura del... Vamos a ir por pago. Cuando pide cuántas calorías le está pidiendo que termine Q. Encuentre Q, que es la cantidad de energía. ¿Qué más? Se requiere para aumentar la temperatura de 500 gramos de agua... Ahí, voy. Voy a escribir masa. Aquí encontramos. ¿Qué más? Me enviado a E 24 grados. Y una vez me está dando... Las restas. El delta T. El delta T que es 24. ¿Qué más? No. ¿No lo sustituimos? No sé qué. ¿Vamos a ver? más la masa que son 500 gramos el calor específico del agua prendaselo de memoria el calor específico del agua decía a ver calor específico del ácido y lo dejo sin batería ahí lo tenemos que tener en algún lado es una caloría sobre gramos grado Celsius 5 grados Celsius pero están abajo están abajo 4.184 ¿cuánto me dijo? 184 ok sobre grado Celsius una caloría grado Celsius pero más adelante voy a corroborar en una tablita que bajé de internet para poder ver errores en el manual entre dos una entre dos pero así es no, de todos los libros buena pregunta todos los libros traen errores de errores de impresión errores de lo que sea de dictación por eso dice volumen 1 volumen 2 volumen 3 cada volumen ya tiene su mejora ok vamos a ver una caloría fíjese gramo grado Celsius este es el calor específico es el C y el de esta T ya me lo daba que era 24 aquí se van así las unidades los gramos se van con los gramos a multiplicar 500 por 24 por 1 calorías si me lo pide en calorías 12.000 a 12.000 vale un cero me hace falta si me lo pide en yul no, no sé el que me pidió solo que encuentre las calorías me dice vale estas son 12.000 calorías si usted quiere pueden ser 12 kilocalorías como usted quiera un montón a ver que a ver la pregunta se va que es cacal que es kilo de calorías así no se les olvide no llegó sí solo siento yo fui por uno ¿quién? 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 delta el triángulo es delta el triángulo es delta ¿cómo se llama delta? ¿ya ha visto la gente que planea delta en forma de ver se agarra y se va a jugar y se va a jugar y se va a jugar muchas gracias con el triángulo ¿para qué? veces por el tiempo otra mal hay chatarito déjame ver el mundo el blog que los treneros me dejan que los treneros me dejan no habré gente sin salir no habré gente no habré gente en conseguirlo no volver a poner yo me di yo me di yo me di que relaje si tú me llenamos a ti y eso ¿pueda , pude? Gracias. 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 Vamos a ver. Para los que están terminados el 4 o para los que quieren empezar el 4, me digan, por favor, que piden, ¿cuánto cambiará la temperatura del 150? Voy. ¿Cuánto cambiará la temperatura? Me está pidiendo el delta T. Cambio de temperatura. ¿Qué más? La temperatura de 150 mililitros de agua. Vaya, me dieron nada más el volumen. 150 ml. Sí, pierde 35 calorías. Me está diciendo que Q se está perdiendo en negativo. No me dijo el nombre de la sustancia, no me dice qué es. No, no dice nada. Porque dice, ¿cuánto cambiará la temperatura de 150 mililitros de agua? Vaya, ve que sí me dio esa agua. Sí, sí, porque si no, no puedo saber el calor específico. El calor específico de cada sustancia. Bueno. La fórmula es esta. En primer lugar, me están pidiendo que despeje del satélite. Si estos dos están multiplicando, pasan al otro lado, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si hago esto? No sé si le enseñaba a mi hijo al principio. Lo que decía, mira. Ya no van a estar aquí. Hoy van a estar aquí. Ya se quedó solito, le decía. Y ahí ya empezaba a ver cómo que se mueven las variables. ¿Vale? Si se puede ver que lo voy a acercar para que no esté muy lejos. 5 mililitros. 5 mililitros. 5 mililitros. 5 mililitros. 5 mililitros. Ahí tenemos ya. Ya tengo despejado de esta tela. ¿El Q me lo está dando? Ya tengo Q. ¿El calor específico del agua? Ya lo memorizamos, ¿verdad? Una caloría. La masa en la que tenemos que encontrar. La masa del agua. Es importante que me diga qué sustancia es. Bueno. Voy a ocupar la fórmula de la densidad. Donde densidad dice que es igual a la masa sobre el volumen. Tengo que despejar masa. Tengo que despejar masa. Como este está dividiendo, pasa al otro lado a... Multiplicar. Ok, así va a quedar solito. Bien. Bien. Ahí tenemos. La densidad por el volumen me da la masa. Bueno, ya tengo 150 ml de agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Por favor. Ese es el calor específico. Las densidades del agua. Música. 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 Página 45 Página 45 Pero habrá una de las densidades en el agua donde hay AML ¿Qué me la de? Sí, un gramo Un gramo solo Un gramo sobre AML Vaya Ya me dio un gramo sobre AML, eso aprendase de memoria Esa es la densidad del agua A ver, léame la voz alta otra vez todas las densidades del agua Mil kilogramos sobre metro cúbico o Un gramo sobre centímetro cúbico o Un gramo sobre mililitro O un kilogramo sobre litro Las unidades que usted necesite las va a ocupar Como eran AML, escogimos este Y se van los AML, ¿verdad? 150 por 1 son 150 gramos Entonces, 150 mililitros de agua equivale a 150 gramos de agua Ya puedo sustituir, miren Ya tengo el Q Ya tengo la masa Y el calor específico del agua que también ya lo conocemos Aquí escribí los dos calores específicos del agua Una caloría sobre gramos grado Celsius O 4.184 joules, gramos, gramos sobre grado Celsius Perfecto Vamos a ver 35, 350 0.23 Y mañana un hombre a las 12 ¿Solo eso? A grado Celsius ¿Por qué es menos? ¿Por qué es menos? Están perdiendo 35 calorías Entonces les dejen Con esto ya los puedo dejar para que se los haga a todos Aquí ya es de analizar ¿Qué hora es? ¿Faltan 10? ¿Faltan 10? 5 para 5 para 10 ¿Faltan 10? ¿Faltan 10? No, yo tengo falta de 10 ¿Faltan 10? ¿Faltan 10? ¿Faltan 10? ¿Faltan 10,000? ¿Faltan 10,000? no, pero el estudiante no come los tres tiempos el estudiante universitario se come dos veces al día en la mañana el estudiante universitario el estudiante universitario el estudiante universitario Y yo empezara a vender comida, que no me compren 3.000 estudiantes, que solo me compraran 300 o 100 estudiantes. Y yo les vendiera algo que valga 1.000 dólares cada día. Que los 3.000 solo me compraran 300. Solo los consejos suyos no te hagan. A ver, me está ahorita trabajando la cabeza. A usted le quedó lo de nosotros ayer. Aquí vamos a poner nuestra franquicia. Nosotros decidimos poner la franquicia. ¿Y miren cómo se ve Marcio? ¿Cómo voy a Marcio? La chata. La chata. Miren que ella va a ser la administradora, yo va a ser la franquera. Y ella va a ser la jornalista. Y no, ella es la de postre. Ah, la de postre. ¿Qué parece compañero? Si no, la de postre. ¿Y la de mesa fría? No, no, no. Mesa fría. Ah, no, porque es de agua. Usted es la mesa caliente. Sí, tiene la mesa caliente. La mesa fría es una ensalada. Usted es la hermosa. Así es por total, porque está bien. Así está ordenada. Mesa caliente. No, la de salada, la de salida. Ahí van los postre que son los más dulces, los cheesecake y de ir a la cama. La analista. Para que usted vayan a ir a la desinaboración. No, si no, no. No, no, no. No, heavily con ella o algo. Y el agua, medio. No, 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 no. Vaya. Son Furysowa. Juan B Gerard, ¿no? Vamos a enfocar también. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, 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 vaya! Vaya! Vaya, 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 vaya! Vaya! Vaya, vaya! Vaya, va! Vaya, vaya! Vaya, va! 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 Vaya! Vaya, va! Vaya, va! , va! , va! , va! Va! , 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 va!